En el sitio de Maipú, Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, presentan... Habrá que ver a dónde vamos a la frontera del país, buscando límites y campos para quedarnos a vivir... Hermano mío, que te retiene por aquí... Las árboles en invierno son transparentes, ya verás... La nieve cubre los senderos y el habitante tiene paz... Hermano mío, no lo querrás desperdiciar... Hay una tierra prometida, para los hijos de tu creencia... Al otro lado de la ruina, comenzaremos a crecer... Hermano mío, tomando tú y un edé... Me da ser todo lo que me hace... Ella nunca, nunca me olvidar, motocicletas y mochilas, camiones a tu largo ala, el mar mío, el éxodo de la ciudad. 8 años trayendo buena música y grandes artistas.